Hoy leemos de Thomas Hardy la leyenda del doctor. Muchas de las novelas de Thomas Hardy giran alrededor de personajes trágicos que luchan contra sus pasiones y circunstancias sociales. A menudo están ambientadas en la región semificticia de Wessex, como es el caso del cuento que empezaremos a narrar ya, y que espero que sea de tu agrado. La leyenda del doctor Un cuento de Thomas Hardy A menos de veinte kilómetros de la costa de Wessex, dijo el doctor, Hay una casa solariega que parecía más nueva el siglo pasado de lo que parece hoy, tras años de abandono y de ocupación por gente de modesta posición. El dueño era un caballero de veinticinco años, un personaje ambicioso como no se había conocido otro. No diré su nombre, por respeto a quienes llevan su misma sangre y otras personas relacionadas con él que aún puedan seguir en este mundo, si es que queda alguna. En palabras de un escritor de la época que lo conoció bien, era un hombre a quien todo endurecía y nada ablandaba. Tenía el respetable caballero un carácter tan exquisito y elevado, que jamás daba un penique a las mujeres que decían palabras sueces en momentos de apuro o de enfado, o a las que pasaban por delante de su casa con un delantal sucio. A las descarriadas que no lo saludaban con una reverencia y lo llamaban señor o señor hidalgo, las miraba con desprecio, sobre todo cuando lucía sus mejores camisas de hechorreras y sus anillos de oro. Ni sus fincas ni su servicio eran extensos en esa época, si bien sacaba un buen rendimiento de las primeras, vigilándolas con celo sumo y de los segundo escatimando en gastos. Y aunque sus campos y sus bosques estaban bien custodiados por guardas y otros empleados, era tanta su aversión a los intrusos que a todas horas vigilaba a los vigilantes, cerraba caminos y cercaba tierras. No hacía excepciones con sus propios vecinos, a quienes tenía prohibido la entrada en sus propiedades, si no era por una causa urgente. Junto a los muros de su jardín, cerca de la entrada de la mansión, vivía una pobre viuda con su única hija. La niña tuvo la desgracia de entrar sin permiso más de una vez en el jardín del señor hidalgo en busca de flores y de un incidente tan trivial como éste dependieron muchas de las circunstancias que en el futuro afectaron a la casa y el linaje de tan insigne caballero. Parece ser que el hidalgo envió recado a la viuda para ponerle al corriente de la molesta situación. Aún así, días después, la niña volvió a entrar en el jardín. Tan injustificable impertinencia a juicio del dueño y señor de la mansión, sacó al hidalgo de sus casillas y salió tras la chiquilla, blandiendo su bastón, dispuesto a enseñarle con un castigo lo que no aprendía con una advertencia. Como es natural, al verse perseguida la niña lanzó un grito y echó a correr como una liebre. Pero el caballero tomó posiciones en la única salida de la finca. Y la chiquilla, incapaz de esperar, trató de esquivarlo con vueltas y quiebros en su aterrada huida. Comprendiendo que el castigo no iba a ser tan fácil como imaginaba, por la velocidad con que corría la intrusa, el señor hidalgo montó en cólera, cosa que nunca le costaba demasiado. Y cuanto más gritaba la niña, con mayor encono la perseguía. En la vida se había visto una alteración de la paz tan intolerable en un lugar tan hermoso y recóndito. La carrera prosiguió, y el caballero, jadeando de rabia y agotamiento, acortó la distancia con su víctima. En un momento en que volvió la cabeza por encima del hombro, la niña, horrorizada, vio el rostro de su perseguidor como una máscara carmesí con los ojos de fuego. Esa mirada selló su destino en la persecución. De un salto repentino, el hidalgo la agarró de la falda por detrás. La niña se llevó un susto de muerte, lanzó un grito más agudo que nunca, trató de escapar, y el caballero se quedó con la falda en la mano. Sin embargo, la fugitiva no llegó muy lejos. Momentos después sufrió un ataque epiléptico y cayó al suelo. Esta escena tan extraña, incluso absurda, de no ser porque sus dolorosas consecuencias, fue presenciada por uno de los jardineros que estaba trajinando cerca de allí. El señor le ordenó con altivez que cogiera a la niña convulsa y la llevara a su casa. Y dicho esto, se marchó, muy disgustado consigo mismo, por lo indigno y poco viril de su actuación, al calor de un arrebato violento. La madre sufrió mucho cuando le llevaron a su única hija en aquel estado y su angustia fue mayor cuando, un par de días más tarde, se temió que el susto pudiese haber privado a la pequeña no sólo de la salud sino también de la razón. A raíz de la extraña y repentina enfermedad nerviosa, la niña perdió el pelo, se le cayeron los dientes, y nadie habría podido reconocer en el espantajo en que se convirtió a la chiquilla feliz y risueña de semanas antes. La viuda tenía un temple muy distinto al de su pobre hija. Era una mujer resuelta y apasionada, y nadie que se atreviera a provocarla quedaría impune. Por si esto fuera poco, sus estados de ánimo eran tan duraderos como profundos, y un buen día, viendo a su adorada hija convertida en una ruina, se presentó en la mansión del señor Hidalgo y, en contra de la costumbre de los lugareños, llamó a la puerta principal y exigió ver al rufián responsable de la desgracia de su hija. La respuesta del caballero fue que lo sentía mucho por la niña, pero que no podía recibir a la madre, y acompañó su mensaje con una solatium de cinco chelines. Llena de odio y de amargura, la mujer arrojó la moneda contra los cristales de la ventana del comedor y volvió a su casa, donde siguió rumiando su desesperación por su hija idolatrada. Poco después de este incidente, cuando la chiquilla ya estaba en condiciones de salir a jugar al camino, un día volvió a casa acompañada por la muchacha que cuidaba de ella. —¡La calavera! —¡Soy la calavera! —¡Ja, ja, ja! decía la pequeña. —¿Qué dices? preguntó la madre poniéndose muy pálida. La muchacha que cuidaba de ella explicó a la viuda que los niños le habían puesto el mote de calavera, porque se había quedado sin pelo. Una vez a solas con su hija, la madre la observó atentamente y no pudo por menos que reconocer lo acertado, aunque cruel, que era el apodo. La cabeza calva, los pómulos hundidos, porque no tenía dientes, los ojos como platos y el tono cadavérico de la piel guardaban sin duda un parecido estremecedor con la citada reliquia de mortalidad. Por aquel entonces, el hidalgo había pedido la mano de una tal Lady Cicely, hija de una noble y antigua familia del condado. Las nupcias se celebraron el verano siguiente y la joven esposa se instaló en la residencia con gran regocijo, repique de campanas y bailes en el jardín, seguidos de una hogueta, cuando llegó la noche en la colina. La madre de la niña desfigurada para quien no había en el mundo nada más grande que su hija, lo presenció todo. Y cuanta mejor fortuna caía sobre el hidalgo, más envenenaba el ánimo de la viuda. Lady Cicely era en general muy querida por los lugareños, porque se mostraba caritativa con ellos, sabía entrar en su vida con inteligencia y se esforzaba por aliviar sus necesidades. Cierta tarde de otoño siguiente, cuando sólo llevaba casada unos meses y volvía a casa tras su ronda de visitas en la parroquia, pasó por delante de la tapia del cementerio. Apenas había empezado a oscurecer, pero la luna llena iluminaba el cielo a oriente. Resultó que, en ese mismo momento, la viuda estaba cruzando el cementerio por un sendero que llevaba de puerta en puerta en compañía de su hija enferma. El recinto estaba a oscuras, ensombrecido por los tejos. Al ver pasar a la dama, la viuda se apartó apresuradamente del sendero con la niña de la mano, atajó entre las tumbas con intención de esperarla al otro lado de la tapia y le quitó la capucha a su hija para que le viera bien la calva. —¡Hazle una mueca, hija! le susurró al oído y levantó a la pequeña por encima del borde de la tapia de manera que se le viese bien desde el camino. La luz de la luna iluminó aquel rostro sepulcral y el aspecto de la niña tenía de día se intensificó a tal punto que en verdad hacía honor a su apodo. La asustadiza y desprevenida dama, una necrófoba consumada por el empeño que habían puesto en alejar de su existencia cualquier experiencia desagradable, vio el rostro de la muerte, lanzó un grito de terror y perdió el conocimiento. La viuda se escabulló con su hija en dirección contraria y salió del cementerio por la otra puerta. El grito de Lady Cicely alertó a algunos vecinos. La encontraron temblando aunque no inconsciente y la llevaron a casa. Allí pasó algún tiempo postrada y bajo vigilancia médica. Llegó la primavera y se acercaba el momento en que el señor Hidalgo iba a tener su primer hijo. Había entre los allegados una honda preocupación por el susto y la caída de Lady Cicely a finales del año anterior. Sin embargo, el esperado acontecimiento se produjo sin contratiempo y, para alegría de todos los amigos, se comprobó que el aterrador incidente no había tenido consecuencias nocivas. Lady Cicely dio a luz a un hijo varón, un heredero. Entretanto, la madre de la niña enferma lo observaba todo en silencio, nada. Ni siquiera los malignos ardiles para hacer daño a sus seres queridos parecía afectar para la prosperidad del señor Hidalgo. Un tío carnal de este, prestamista en una ciudad del norte, murió sin hijos por aquel entonces dejando una inmensa fortuna a su sobrino, el marido de Lady Cicely, quien, envanecido por la herencia, se empeñó en que necesitaba contar con un linaje propio para no estar en deuda con su mujer por el reconocimiento ancestral del que sus hijos serían merecedores. Indagando en la historia del condado, hizo el feliz hallazgo de que uno de los caballeros del rey Guillermo el Conquistador tenía un apellido ligeramente parecido al suyo y a partir de este dato se construyó una ingeniosa y loable geanalogía. Su único punto débil residía en cierta fecha del siglo precedente. Se trataba de la fecha con la que debía demostrar que su bisabuelo, un respetable talabartero, era sin duda hijo de un descendiente de la noble familia antes mencionada, aun cuando dicho descendiente hubiese vivido en una parte muy distinta del condado. Esta pequeña manipulación se llevó a cabo con mucho arte, de tal forma que sólo los más curiosos habrían podido descubrir el chanchullo. La prosperidad del caballero siguió en ascenso. Su único hijo creció y se convirtió en un muchacho interesante, aunque como su madre, impresionable y tímido en exceso. Al verse dueño de tanta riqueza, la sobria residencia campestre empezó a parecer insuficiente a su padre de ahí que, cuando tuvo conocimiento de la venta de una abadía con sus correspondientes terrenos por disputas familiares entre sus propietarios, decidiera adquirirla. La abadía era grande y se encontraba en un valle idílico y fértil rodeada por muchas otras fincas. Su emplazamiento era digno de un príncipe más que de un arzobispo de un príncipe. Este edificio histórico de pasado monacal con sus estanques de peces, su bosque, su aldea, su iglesia y sus ábades difuntos enterrados bajo lápida de mármol pasó a ser propiedad de nuestro ilustre y egoísta caballero. Se encontró con su hijo tras formalizar la compra y le dio una palmada en el hombro. —Tenemos tierras, ríos, montes, bosques y una hermosa abadía sin rival en todo Wessex. Se ufanó. —A mí no me interesan las abadías, contestó el amable muchacho. Son tétricas y esta es todavía más. —Pamplianas, dijo el padre, y el lote incluye también un pueblo, además de la propia iglesia. —Ya. —Y docenas de abades, mitrados y sus sepulcros de piedra y toneladas de monjes, todo por el mismo precio. —Sí, hasta el polvo y los huesos de rogranujas me pertenecen. El muchacho se puso pálido. —Muchos de ellos eran santos, murmuró, aun cuando equivocaran sus creencias. —Ya crecerás y te casarás y tendrás una mujer que te quite de la cabeza esos cuentos de fantasmas. Menos de un año después de esta conversación, por razones políticas que no vienen al caso, se procedió al nombramiento de nuevos pares de reino. Entre ellos se encontraba el protagonista de esta leyenda para disgusto de muchos de sus vecinos, convencidos de que un ascenso tan precipitado era de todo punto inmerecido. No voy a pronunciarme sobre esta cuestión. El hidargo se instaló en la abadía, honrado por todos sus vecinos de puertas afuera, aunque quizá no tanto en su fuero interno y eran muchos los que iban a visitar los llegados de lejos y de cerca. Su hijo siguió creciendo y a su debido tiempo se casó con una hermosa mujer, cuyo buen gusto y excelentes cualidades superaban incluso su belleza. Leía en latín y en griego, además de otras dos o tres lenguas modernas, y tenía una destreza incomparable para esculpir el mármol y otros materiales. La viuda seguía viviendo en el otro pueblo como borrada de la faz por la tierra por los triunfos de su eterno enemigo. Ninguno de los dos podía prosperar cerca del otro. La pobre mujer envejeció y murió felizmente precedida por su hija. Aunque la abadía con sus celdas y sus pintorescos recovecos satisfacía plenamente la curiosidad de quienes la visitaban, no complacía al noble señor en que se había convertido al caballero, exceptuando la sala del abad, las habitaciones tenían un tamaño miserable para un varón de su riqueza que en breve esperaba ser duque y cabeza de un linaje de duques. La aldea estaba demasiado cerca, llegaba hasta el mismo jardín y el caballero, fiel a sus antiguas manías de aislamiento, no soportaba la proximidad de los vecinos. Los domingos acudían en masa a la iglesia abacial, que era parte de la residencia y además, tal como en su día señalara su hijo el recinto conventual con sus pasillos oscuros, sus connotaciones monacales y su olor a osario, resultaba tétrico como la vivienda. Así, el varón se aplicó a su tarea sin reparar en gastos. En primer lugar, tuvo la osadía de trasladar la aldea a más de un kilómetro para construir una nueva. Bien es verdad que la dotó de cómodas viviendas además de una iglesia que parecía un establo. Hecho esto, incorporó a su finca el terreno que ocupaba la antigua localidad. Pero la gente seguía entrando en sus tierras para tocar el carrillón de la iglesia abacial, un instrumento de excelente sonoridad sobre el que los lugareños aseguraban, se cree que con toda justicia tener derechos reconocidos desde tiempos inmemorables. Viendo que persistían en entrar y que se emborrachaban en el campanario, el varón decidió poner fin a la situación. Vendió el carrillón a un fundidor de una ciudad lejana y a la puerta de este artesano se trasladó un buen día el espléndido mecanismo transportado en varios carros, desterrado del lugar donde durante siglos había resonado y llamado la oración a tantas almas devotas. Al ver la procesión de carros que se llevaba sus queridas campanas, los vecinos, apostados en las puertas de sus casas, no pudieron contener las lágrimas. Fue después de esta ocasión cuando la primera sombra oscureció la nueva vida del varón. Su mujer falleció. Las reformas siguieron su curso de todos modos. Se demolieron todas las alas de la abadía y en su lugar se construyó una mansión formidable. Los jardines se ampliaron hasta el lugar en que en su día ocupaba el claustro para lo cual hubo que rebajar y nivelar el terreno. Las tumbas de los abades se eliminaron una por una por razones estéticas y se exhumaron sus huesos. La cantidad de huesos que se encontró al excavar parecía no tener fin. Hubo que abrir zanjas y fosas para enterrarlos en los bosques y, al ser tantos, tuvieron que cargarlos en carretillas y no pudieron tratarlos con el respeto que merecían. Una mañana, mientras la familia se estaba retirando de la mesa después de desayunar, llegó un mensaje para el varón con la noticia de que se habían encontrado más huesos al remover el terreno donde iban a construir el salón de baile y a asentar los cimientos de la nueva sala de naipes. —Llévenselos a otra parte, dijo el varón. El capataz volvió por segunda vez. —Hay algo extraño en esos huesos, mi señor, anunció. No paramos de sacar carretillas y parece que no menguan. Cuanto más retiramos, más quedan en el sitio. El hijo del varón se mostró inquieto, se levantó y salió de la estancia. Estaba muy abatido desde la muerte de su madre y al parecer sufría de defilidad nerviosa. —¡Malditos huesos! Brasfemó el varón, enfadado por la extrema sensibilidad de su hijo, pues había advertido el malestar con que acababa de retirarse. —¿Dice que hay más? —Pues tírelos a cualquier hoyo. Los criados se miraron incómodos los unos a los otros porque el viejo catolicismo seguía siendo la religión de estas islas. Lo mismo que ahora. Y buena parte de sus supersticiones y sus ideas estrambóticas aún perduraba por aquel entonces en la imaginación de la gente sencilla de este lugar tan apartado. La mujer del hijo, una joven de notable talento y formación, como ya se ha dicho, quiso animar el ambiente y le explicó a su suegro que estaba diseñando sepulcros de mármol para una iglesia de Londres y que el diseño consistía en una alegoría de la muerte y la resurrección. La figura de un ángel en un lado y la de la muerte en el otro, en consonancia con el extravagante símbolo de la época cuando este tipo de diseños estaba muy en boca. ¿Podría quedarse con un cráneo para copiar en mármol la cabeza de la muerte? El varón respondió que por él podía quedarse con todos. Nada le complacería más. La joven fue al lugar elegido para instalar los nuevos cimientos y del montón de huesos escogió una de las tristes reliquias que parecía ofrecer el modelo perfecto para su cincel. «Es la del último abad, señora», le dijo el encargado de las obras. «Me servirá», contestó ella, y dio instrucciones de que guardaran en una caja y se la enviaran a la casa de Londres, donde residía con su marido. Ese día, su marido propuso regresar de inmediato a la ciudad. «Esto es muy tétrico», dijo. «Y si algún un día llega a ser mío no pienso pasar mucho tiempo aquí, además he hablado con mi padre de mis deudas y dice que no piensa pagarlas, ni loco». «Al menos hasta que no tenga un nieto». «Por eso quiero irme». Volvieron a Londres. El hijo y heredero del varón, aunque callado y nervioso, no era lo que se dice un hombre hogareño. Tenía muchos amigos de ambos sexos a quienes su refinada y talentosa mujer ni siquiera conocía. Así, la joven estaba un poco abandonada a su suerte y encontraba en una escultura verdadero consuelo. Siguió adelante con su proyecto para la tumba de un conocido, sirviéndose como modelo del cráneo del abad que recibió puntualmente según lo acordado. Su marido rara vez estaba en casa y ella pasaba el día trabajando como de costumbre hasta que llegó la hora de acostarse. Todos dormían en la casa desde hacía horas cuando regresó el marido ebrio, pues en esos tiempos la bebida formaba parte de las habilidades de un noble. Subió las escaleras con una vela y, como no sabía si su mujer se había acostado, fue a buscarla al estudio. Sosteniendo la vela en alto con la mano temblorosa, vio un montón de arcilla de modelar y detrás una figura cubierta con una sábana y una calavera encima. Era el modelo preparado por su mujer para copiar en mármol la alegoría con que pensaba ilustrar la lápida mural. —Lo he visto en alguna parte, exclamó el joven en tono desquiciado y sensiblero. —¿Dónde? ¿Cuándo? A las cuatro de la madrugada llegó a la casa la noticia de que el hijo del varón se había quitado la vida con una pistola en una taberna cercana. Sus razones fueron inexplicables para el mundo exterior. Era el heredero de un inmenso patrimonio y un importante título nobiliario casado con una mujer tan inteligente como encantadora. De todos los hombres de la buena sociedad inglesa parecía el menos indicado para cometer un acto tan desesperado. Sólo un puñado de personas entre las que no figuraba su mujer, aunque sí su padre, estaban al corriente de las tristes circunstancias que llevaron a Lady si sería suicidarse tras recibir aquel susto mortal meses antes del nacimiento de su hijo, cuando la viuda levantó a la pequeña calavera por encima de la tapia del cementerio. Algunos vieron en el suceso un justo castigo para el ambicioso varón por su maldad, particularmente por maldecir los huesos de los santos hombres de Dios. Señaló la superstición por si de algo sirviera, basta añadir en este sentido que el varón murió como Herodes, es decir, de, algunos, por el indigno trato que había dado a aquellos inofensivos restos humanos. Sea como fuere, el título se extinguió con él y no queda hoy ningún descendiente de la familia que lleve su apellido. Un venerable disidente, una seda del vecindario que nada temía y se había visto privado de sus oportunidades por ciertas objeciones del varón, produció el sermón el domingo siguiente a su funeral y, sin mencionar nombres, escogió elocuentemente un pasaje de Isaías. También tú has sido anonadado como nosotros, te has hecho a nosotros semejante, tu esplendor ha caído en el abismo con el susurro de tus arpas. La gusanera te hace cama y te cubre los gusanos, como has caído desde el cielo, oh Lucifer, hijo de la aurora, como has caído derribado tú, el vencedor de las naciones. Contra él me levantaré, clamó el señor de los ejércitos, y extirparé de Babilonia nombre y resto, vástago y retoño. Si tenía razones para obrar así como moralista cristiano, lo dejo a criterio de otros. Así concluyó el doctor su relato y el gesto cabiloso que reveló su semblante se contagió a quienes lo escuchaban sin apartar la vista del fuego. Fin Fin Gracias.